Egunon, ya estamos a jueves y empezamos con locha, locha de anzuelo, super buena, ya sabéis que tiene un sabor muy peculiar, se alimenta de marisco, solo de marisco y bueno, podéis hacer en lomos, rozado, al horno, abierto, en rodajas, en salsa, o sea, bastante, de formas varias, vale, a 9,90 Luego tenemos aquí nuestra querida anchoa, un tamaño super, super, super bueno, para hacerlas abiertas, pero ya sabéis que vosotras no las abrimos, vale, solo quitamos cabeza y tripas, a 9,90 Continuamos con sardina de aquí, a 9,90, con gris abierto, y con sardina de cabeza, abierto y cerrado, vale, gallo de ración, a 13,90 Un chumartín de aquí, un tamaño, pues yo te diría que 1,5 para 2, así, 3 para 2, gallito, a 12,90 Cogote en merluza, 2,50 la unidad, carcajal, a 7,90, ya sabéis, en filetes, o abierto el libro, para el horno queda muy, muy bueno Continuamos con las alas de raya, a mí me gusta el horno, la verdad, luego hay gente que lo hace cocida, o en salsa Sapito pequeño, sapito de medio kilo, 600 por ahí, anda, no llega al kilo, y aquí tenemos rey de aquí Increíble, un pescado azul, super, super, super bueno, vale, colas de merluza, de arrastre a 21,90 Unos colones increíbles, lengua de ración, seguimos con el verde de aquí, a 9,90 Bonito canarias, gallo extra, a 19,90 Cravas, 11,90 para pastel, para salsa, para sopa, para dar bastante, bastante sabor Los dos aquí, bacalao en entero, a 13,90 Sapo negro, a 14,90 Sapo de kilo 100, a kilo y medio, más o menos por ahí Mediana de anzuelo, a 17,90 Cococha de merluza, a 54 Rodaba y horgación Chipirón Y luego nos va a llegar calamar, vale, todavía nos ha llegado, pero tendremos Perlón a 11,90 Lenguado grande Cococha de bacalao Salmón al corte a 24,90 Y aquí tenemos merluza de arrastre, en entera, a 17,90 Sapo negro, de 2 kilos, 2,5 Por ahí andan, son hermositos Sapos Acabar al corte, seguimos que sigue siendo scray, a 19,90 Crava roca, a 18,90 Sí Colas de merluza, de anzuelo Locha de anzuelo de aquí, hermosa O sea, te hablo de kilo, kilo y medio Más o menos por ahí está Igual largo menos, entre kilo y kilo y medio andará, vale Soldadito de aquí, a 13,90 Langostino cogido Mejillón de roca Almeja de algarve Berberecho Lomitos de merluza 24 Shirlais de Cristina Que hacía tiempo que no teníamos Luego, tenemos aquí el mejillón Gallego, a 5,90 Almeja gallega, 39 Langostino fresco Y gamba Arrocera, a 26 Así que nada, vamos a terminar con La cigalita Esta a 19,90 Un tamaño súper bueno Y una pinta estupenda Así que nada, que terminéis un muy buen jueves Agur